7 de todas las semanas de esta pandemia han estado sacando noticias, obviamente, eso es unidad real, es la más, la más coherente por tratar de resistir un poco los daños económicos, excepto de los pachajes, lo hacen para que no tener cuantos partidos van, cuantos partidos van especializados, cuantos partidos van a te quites taquilla, y esto es una manera de compensarlo, todo lo que ha dejado de compensar, yo entiendo que cuando ha quedado continuado, faltaban 7 fechas, pero todo tuvieron haber terminado, entre 7 de semana fue jugado a doble, pero no nos pareció así, es otra vez un ejemplo de que buscan el objetivo económico, antes del objetivo deportivo, y es como una pelea león, todos los pocos que toman las decisiones, la gente no cree en la liga, no cree en la liga, no cree en lo que hacen, no cree en las decisiones, no cree en los pactos, no cree en todo lo que ellos preguntan, esta gente no cree, es una realidad, como la gente del Atlante, no le dieron el certificado, porque no tenían, no tenían gran economía, y luego, los dejan haciendo en el medio de equipo, de primera división, de primera división, que se llamaba Querétaro, a la misma gente que le dijeron no, va a entender, les dice que sí, para estar en primera división, porque son los mismos, los socios del Atlante, los he pedido, todas las decisiones, son totalmente esporádicas, no hay, esporádica, 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 no hay, no hay, que siempre meMediden, eso porquí yo, y yo, y ellos, el, 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 el trabajo de ellos, no hay, el trabajo de ellos estaba que mi posición lo patrullera, eso, es obvio,oppupado muy interesados de mi parte, ¿no? Pero, sigues, sigues haciendo sentir que lo es importante, siempre a ellos y sabrían que reclamar por ellos, reclamabas, y se meapanekles, si no estoy llamando mal, se lesaría que cobrar por ella, y que se corrieran para que los representantes de la acción en su momento y en su momento y en su momento y en nuestra vida tenemos entonces un ejército y en su momento y no nos apoyamos y en realidad hay que apoyar cuando se caen en grasa y están en estos tiempos porque si no hay que vivir con estos tiempos de pandemia no es cada quien por su lado, cada quien ve sus intereses y una de las no hay tras, una de las pequeñas no hay tras es el segundo que pasa en el gobierno es decir, como que nos siguen 60 millones de personas 70 millones de personas de este país, son muchos millones pero no nos manda y según el interés que le vaya a morir mientras no toquen tu interés tú ya se le viene cuando te peguen el interés, tú sí vas a rechamar pero bueno, rechamando solo porque no hay momento público para que no hay brotes porque no se lo están contratando en una actividad que emana en un deporte que se llama asociación si es como más, asociación más juntos tenía que estar, porque es el deporte a cielo no te suda tu sol bueno, allí es navegar tu sol todo el mundo navega por sus intereses si no con el campo quieres que no te sea totalmente de acuerdo tampoco lo vas a lograr no te lo he notado, no te lo he dicho pero no, yo no lo he dicho que la pena pues no me lo voy a tocar yo realmente no me lo voy a tocar y cuando los árbitros se unieron salieron muy perjudicados es la realidad cuando se unieron y aquí cuando se unan obviamente los dueños de los sueldos los dueños de la pelota no es importante pero sí los dueños están más de que el área claro no sé que tampoco quiere nadie salir perjudicados si se podría morir son penas de que a lo mejor que mujeres imagínate que si unas 400 y unas mujeres ¿y quién va a jugar? al final de cuentas ellos son grandes no son de la ilusión pero que los dueños no pierdan la credibilidad y más allá de la calidad de espectáculo que toda para que lo den con credibilidad y con certeza que hable con la degradada a sus aficiones a sus jugadores a sus técnicos no que mantengan eso si hacen eso creen que lo que va a ir no hay adelante de lo que van haciendo los de juntos bueno ojalá ojalá los de por el empleador también lo van a hablar ya de de quien trabaja y tiene empleo y lo llena el proveedor deportivo yo lo que he escuchado las prácticas que he escuchado de ellos es que todo es pensar lo que es deportivo no es económico un empleo económico que llega después pues no tengo que ser cuando tengo que ser deportivo un empleo planeado porque te digo que no hay fechas y quieren en octubre quieren empezar en octubre este primero que hay de los seis o ocho ya pagados ya instituidos no creo que tenga ni el 100% de los ciudadanos no le falta mucho le falta mucho le falta que se armar esto no 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 ya también la competencia entonces ahorita no hay tiempo de como se llama ahorita no hay una decisión la competencia no hay una decisión no hay una decisión no hay una decisión